Producto más económico que tenemos son estos cuatro, perdón, es el vaso, el bofe y los sazonadores. Ambos están a ocho soles, un precio súper accesible. Claro, por la cantidad que viene y además que fácilmente puedes encontrar otros productos similares, pero no tan buenos como estos. Exactamente. Luego tenemos lo que es el tema de la pechuga de pollo, el corazón y el hígado de res en presentación de 50 gramos. Están 10 nuevos soles y tenemos lo que son las patitas deshidratadas. La patita deshidratada de 10 unidades está 9 soles 50, de 16 unidades 15 soles y de 22 unidades 20 nuevos soles. ¿Y alguna promoción que quieras lanzar para toda la gente que está viendo aquí en Arriba Emprendedor? Sí, bueno, justo vengo con una promoción súper especial. Tenemos un 30% de descuento a todas las personas que se contacten con nosotros por medio de esta entrevista. ¡Suscríbete al canal!